vamos con las siguientes recetas para halloween estas recetas son unos bombones esta receta digamos la voy a ir también a utilizar en la siguiente pero bueno ahora mismo voy a explicaros son unos bombones facilísimos de preparar no tienen mayor complicación y solamente llevan tres ingredientes bueno pues nada la decoración también al final os pondré varias opciones por si queréis hacerla un poco más sencillita pero vaya que son ya de por sí digamos que quedan con los moldes que utilicéis ya quedan de halloween pero bueno los ingredientes como he dicho antes son poquísimos solamente lleva bebida vegetal un plátano grande que esté bien maduro que se puede cambiar por una manzana que también sea grandecita y esté madura y agar agar que ya sabéis que es una gelatina vegetal no son difíciles de encontrar y con tres ingredientes podría hacer unas recetas riquísimas porque la verdad que están buenísimos los bombones y la preparación como siempre ya sabéis que lo pongo paso a paso es súper fácil no intento hacer recetas que no sean muy complicadas y vamos a empezar con la preparación los ingredientes aquí lo veis plátano grande bien maduro bebida vegetal y el agar agar puedes cambiar el plátano por la manzana ya lo dije siempre que esté maduro para que tenga ese punto de dulzor no cuanto más maduro más dulce van a estar si no no van a tener tanto dulzor nada primeramente ponemos la bebida vegetal en un cazo a la imagen no sé lo que le pasaba que no se enfocaba bueno nada ponemos la bebida en un cazo a calentar el plátano lo que hacemos los trituramos bien con un tenedor lo trituramos bien o lo aplastamos o si no podemos triturarlo y si no podemos cambiar por manzana que la manzana seguramente sí tendréis que triturarla porque para aplastarla quizá esté un poco más dura nada este plátano digamos machacado con el tenedor lo añadimos en la bebida vegetal removemos un poco para que se integre todo bien y ahora cogemos el agar agar y lo disolvemos en un poquito de leche fría no lo disolvemos bien y lo añadimos aquí lo añadimos y volvemos a remover para que se integre todo bien lo vamos removiendo de vez en cuando para que no se pegue no y para que se digamos que se integre todo pues nada ahora simplemente lo dejamos como unos tres o cuatro minutos debe estar este tiempo para que el agar agar después solidifique no porque si no está el tiempo suficiente después no solidifican los bombones bueno pues nada estos moldes lo tenía de hace muchos años de cuando mi época repostera entonces ahora simplemente vamos a rellenar los moldes los de la izquierda son los bombones y los de la derecha son los que voy a utilizar para la próxima receta ya una vez que estén rellenos los ponemos en el frigo verifico para que cojan digamos cuerpo no para que solidifiquen bien bueno los de la derecha ya lo veréis en la siguiente receta pero vaya para que veáis aquí como lo estuve rellenando y ya está una vez que pasa un par de horas dos o tres horas ya están listos os voy a poner varias opciones para decoración esta primera opción es súper fácil lleva un poco de fresa triturada la cámara hoy que no me enfocaba pero bueno y simplemente los bombones encima la segunda opción es lo mismo con otro tipo de plato una base de fresa triturada y los bombones encima también siempre la decoración es importante a la hora de presentar no bueno tampoco lleva mucha complicación pero fijaros como una decoración y sobre todo a los pequeños le van a llamar mucho la atención y el sabor de los bombones buenísimo eso sí que tengo que decir que no solamente va a la decoración sino que estén rico y para la última decoración lleva un poquito más de pero bueno tampoco no es mucho trabajo pero bueno fijaros lleva el bizcocho que yo hice un bizcocho de chocolate que lo triture y se ven estas migas pues estas migas como si fuera una tierra los bombones encima y unos trocitos de fresa machacada con un tenedor los aplasté con un tenedor y también lo puse de decoración bueno pues nada espero que os guste la receta como he dicho antes súper fácil riquísima ideal para esta fiesta de halloween y si tenéis cualquier duda me lo dejáis en comentarios bueno solamente me queda deciros ya sabéis si queréis suscribiros si queréis darle a la campanita y cada vez que subo un vídeo os mandará una notificación y nada y ya solamente como siempre digo me queda deciros que nos vemos en la siguiente receta